Lucas, ¿no parece una pija esta? Bancame que estoy poniendo... Me voy a mentir en el trabajo que vi en el plomero a mi casa Bien hecho. A ver, hablen, a ver si se escucha ¿Vale? Ah, si, si, si. ¿Se escucha? Faltan todos, no voy a faltar una vela, conches, madre ¿Cuna lucha del árbol? Aunque no sé, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Hacé lo que te diga tu corazón No, y ustedes que dicen, ¿sí o no? ¿Voy o no voy? Si anda, si te van a echar por jugar al Minecraft ¿Te imaginas? Nah, no me van a echar Pero esa mina nunca va y no la echaron ¿Cuál mina? Ah, una que la chocó el 109 y no va nunca Eh, ¿no se puede romper algo acá? No Tampoco Uh, se rompió Te mato ¿Y esa isla de ahí? Tampoco, menos ¿Pero qué tenés ahí? Toda la droga Si, te caíste al agua Si ¿Me ves? ¿Arriba tuyo? Yo veo acá a Dryt A vos no te veo Arriba, arriba, mirá arriba ¿Le estás caminando encima? ¿No me ves? Si, ahí está Mandingo Eh, ¿qué haces de puto? No Bueno, vení, vení Eh, me va a matar, eh No Eh, mirá, mirá esto, lujá Mirá la casa que se hizo acá Oh, esta casa me costó un huevo hacerla ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Acá abajo Uh, ahí abajo, que hay ahí El Bunker Narco Si Más o menos Oh Ahí está Nooo Si apretes este botón te da comida Eso Vale, vale Este Fin Me llevo No te llevé todo Boat Ah, solo que quedan dos diamantes ¿Y encima me lo vas a robar, botón? Jajajaja Nada, no estoy ¿Y esta cajita? Mirá, vení, vení Bueno, me parece que voy a faltar al trabajo Dale Minecraft Si, igual tengo que lavar un montón Como estoy solo, tengo que lavar toda la ropa Si Acá se hicieron cagada y los voy a matar a los ¿Qué hicimos? Me sacaron una remolacha Nooo Ya está, no podemos Eh, mirá esta torre A ver Que perro Si, estaba re muerto ¿Cómo muerto? No sé, estaba ahí como tirado Ah no, TOBI Si, así se llama Tobí o no, Tobí Eh, ¿qué pasó eh? ¿Qué haces? ¿Por qué me quieres pegar? Porque le pegaste No, le pegué No, no sé si tengo que ser No, no te vayas Yo soy el loino No mi me hace ¿Qué? No, no pases ¿En serio? Si, toma Tengo comida en el inventario, agarrá un pedazo, comí, comí Abajo tenés comida, acá mirá, bajás Conés pli 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 Sí, tenés como 80 Debe tenerlo Acá vení Pero bajá boludo Mirá bajá, ¿dónde estás? No entiendo nada Hacés click derecho en la comida Mantenés click derecho Si tenés toda la barra de hombre llena, te sube la di Vos Lucas, ¿a qué hora te vas? Sí, yo en 15 minutos más o menos ¿Ya fue de falta? No, boludo Se lo robó ¿Y este botecito a dónde llega? ¿A ningún lado? Anda, busquera Con click derecho activas las cosas, eh Con eso lo abrís el inventario ¿Vos querés activar el bote? Ahí está Eh, no, yo quería estar Pero solo puedo ir Ahí está, ahora sí, yo me voy a la mierda Pará, pará Te vas a perder, eh Se fue ¿Qué hizo? Voy a cruzar las vías del tren que pusieron ahí A ver qué hay acá Más animales No, no maté ninguno Oh, pero no se pasa No, acá no podés matar nada No, no, pero... Te quedo conmigo ¡Qué horror! ¡Qué horror! Todo esto es mío ¡Ah! Mirá, acá hay más perros Y dándole de comer a los bichos Procrean Y ahí vas consiguiendo Sí Mirá, fijate acá la cosa esa de los pozos que está llena Acá vení Acá vení Ahí fue Me parece Me parece... La granja Que tenemos acá ¿Y qué es esto, bicho, polongo? No sé, va a combo No sé, va a combo Algo así, no sé yo, no lo haces pa' mí así No sé yo, no lo haces pa' mí así ¡Tarje! No sé Ahí, con click derecho podés tirar los huevos Mira Claro, con click derecho haces esto menos pegar ¿Cómo cambio de...? Ah... Con la ruedita o los nubes Un drive acaba de conseguir progreso... ¿Qué hiciste? Estoy comiendo No sé, me subí arriba de una lama y... De una llama y me dejó A mí no me dejan las... A ver a mí No sé, a mí me... Ah, le diste todas las manzanas que tiene ahí, hijo de puta No leí ni una ¿En serio? No me posee ni un burro, nada, loco Necesita hacer el... Uh, hay pollos... Sueltos Oh, estoy arriba de un burro, papá Pero no puedo caminar Uh, ¿qué pasó? Uh... Mira, esta vaca te está mirando ¿Qué hacés? Estaba parando A ver si puedo mirar un caballo... Uh, el caballo elenco es almacén, mira Pero ¿cómo hago para andar en caballo? No leí ni la respuesta No, pero primero tenés que... Ya le di la manzana Y después le tenés que poner uno de estos Uno de qué? ¿Y cómo se creaste? Eso Se lo ponés Creo que concuerde, ahí sí Ah, no, no, no No, no... No, no, no No, 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 no No, no, no No, no... Ok, ¿dónde está? Ah, está bien, lo ves Mira esto, eh ¿Puedes montarte un chancho también? Tienes que usar esto, toma Dale, ponga eso a mi chancho, a la concha de tu hermano Sacate creativo botón Agarra, agarra Ah, este caballo es mío o no? Este, mira Eh, ¿qué haces? Agarra ese Subite al cerdo que tiene el coso arriba Este, mira Este Si tienes el coso en la mano, sigue la zanahoria Con click derecho Con click derecho Eh, ¿qué haces? No Vamos, vení, vení Sacate creativo Tramposo ¿Crees manzana, Lucas? No, no tengo acá alimento No, ese pollo está crudo, boludo Igual Tomá No, pero tiene que ser crudo No, pero tiene que ser crudo Pongo, vení, Lu No cambio por... Un pollo como la gente Joder Sacate creativo botón Ya me lo sacé Andá derecho al tren Por el tren Andá derecho al tren Por el tren Por el tren Con doble B Y control Y control Bueno, ya Vení Eh, ¿estás usando mi chancho? Eh, no, pobre... No, ¿ves por donde pasó el cornudo este? No, vení Por acá, vení Por acá, vení No se te curra romper nada porque vamos a estar en problemas Ah, ¿sí? ¿A dónde spawnio? Lucas En la isla ¿En qué isla? ¿La del spawn? En la isla Ahí vas a poder subir Por acá, mirá No, 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 no No, no, no Todas esas islas son... ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo es la Paula? Eh, no, mi chancho, no Eh, no, yo no Eh, no, yo no Ah, Paula, Paula No, mi chancho ¡Ah! ¡No! No No Hijo de puta Que tarada Oh, ah, lo tengo que ir a buscar encima A ver si puedo ir No, eh, él está más cerca Eh, no vayas al... Al subte No vengo con un volvete a Andá para Terranova Voy al subte Vas a ver un cartelito que dice Andá para Terranova O qué sé yo Atención, el vagón O sea, el vagón indicado por la luz Sí, fijotes No 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 ¡Salud! ¡No! ¿Qué pasa? Me rompí el subte ¿Dónde? En todos lados Me caí del bote sin querer Está viniendo para acá, boludo ¿Para el otro lado? Sí, ahí estás ¿Para el otro lado? Ah, está viniendo para acá Sí Ahí nos chocamos Sí Ey, se apagó todo Pablo tiene que activar eso No lo tengo Sí, te veo como vuelas de aquí ¡Yo lo tengo! Espérame a la estación que ahí me subo ¡Gracias! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Nos vemos! ¡No lo tengo! Tiene la duración ahí en los carteles, si te fijas Ese viaje dura un minuto Eh, pero fijate bien lo que hice Sin idea, yo salgo del sur Oh, acá hay un mapita ¿Se puede cambiar el mapa? ¿Qué es esto? ¿A dónde están? Yo estoy con un mapa y lo estoy girando Uh, te rompió el mapa, Pablo Esos son los mapas que tenemos de la zona por acá Uh, a ver, voy a girar uno de agua Si tenemos que conocer No, 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 Pablo me está volviendo para el otro lado esto ¿Por qué? No pasa porque gire el mapa No, debe ser Ah, está mal tu sistema de tren No, está bien, vos estás mal No, está mal, boludo Si me volvió, me dio marcha atrás el tren ¿Qué onda? No, ese es porque yo estoy girando el mapito No, no tiene nada que ver el mapa No, no tiene nada que ver el mapa No, ese es porque hay algo donde está encima, no sé yo ¿Qué mapito está girando? Hay un mapa ahí ¿Viste tenemos unos mapas? No sé dónde estoy ahora Uh, hay que llegar a las tillas antes de que baje la luz Hay que seguir el sol Hay que seguir el sol Estoy corriendo Si te caes ahí Puedes ver tu inventario más grande Acá, ahí No, ahí voy a morir si me caigo No Mirá, es para antes de entrar Ah, ¿qué haces hijo de puta? Tomá Ay, me como un Raúl Acá tenés ¿Por qué le hacía eso? No, yo me alejo a este chico Bueno, vení, que te quiero mostrar dónde vive Macri No, aquí no va a entrar No, aquí no va a entrar No, entra, bueno Apretá, alza el P4 y te muestra dónde vive Macri Tenemos todas remolachas de la granja del ¿Cómo? ¡Joder de puta! ¿Qué es esto? Ay, ay, ay Casi te vas a dar coso Casi Uno Si, métete, métete Ah, casi lo encierra Luka ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto? No hacen unos ruidos esta gente Ah, estos son aldeanos No les pegues por Si, esto No, no, no Ya acaba, Jay ¿Cómo era, Matías? No, 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 no No pasa nada, boludo No pasa nada, boludo Vení, vení Este es algo de unos rosizinhos Ya, esto lo hice yo, puto Lo hizo todo Matias Mirá, visitalo ahí al señor Bobby1 Este es Bobby1 Este es Bobby1, eh Que ahí dice el nombre Bobby1 Adentro, no lo ves? Acá, 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 ahí No me saco? Ahí boludo, enfrente tuyo Cuando esté mirando el yo No lo ves a Pablo? No puedo ver mi nombre a través del vidrio me parece No, no sos un aldeano Eh, no, que onda No lo veo Que? Me ves acá? Ah, no me ves? No, no Me ves, me ves Lucas? Bueno, vení que te sigo mostrando Y esta es otra cárcel, eh Ya Va, es la misma cárcel Acá, ahí no te tires nunca ¿Ahora me deja atrás tuyo? Sí Sí Ahora sí No te tires nunca ahí, eh ¿Qué hay ahí? Ni no te tires Ah, bueno Hay zombies Mirá, mirá, mirá como es esto adentro Está bueno, viste Está bueno El que hace de puta El que hace de puta Pero yo no fui, yo no fui Pará, vení, vení que te quiero mostrar No Tomá, vení, vení ¿Qué pasa? Pasada, boludo No, no Me vas a encerrar, hija de puta No 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 va a meterte en la tierra Mirá, mirá Están los dos juntos ¿Por qué pueden ir dos ahora en bote? ¿En la nueva actualización? ¿Desde cuándo? ¿En serio podemos ir varios en bote? Dos, dos, dos Más de dos no No sabía eso Eh, para Che, para, pero posta, mira de estos lugares Acá Baja Mirá, baja, baja, ahí por ahí Baja con Matisse, ahí Uff Estoy haciendo poronga, esperá que Esperá que me como a alguien, güey Acá es donde estamos todos Vení, vení Si no venís No veo nada ¿No ves nada? No Subir el berillo Al juego Ahí, ahí veo un poco ¿Ahora ves? Si Mirá, esto es carbón ¿Y qué se hace con esto? Esto, eh, eh, y con esto podés cocinar, onda Hacés un horno Uff, siete horas pica No, 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 no Toma, toma Pica con eso Eso después, viste que tengo un carboncito Lo pones en el Si tenés que romper piso, rompe con el pico Árbol con un hacha Y el pasto con una pala Y la espaita para pegar Esto, esto no lo rompas, por favor Esto es Pablo Sí ¿Qué cosa? El subte Que viste No, sí, sí, eso no No, me rompes eso Vamos, vamos, vamos Tratamos a ver que no Acá, bueno, acá hay zombies Y cuando se portan mal Tiramos los alienos para acá Mira, vení Pica esto Eso es hierro Agarralo No, eso es No, no, agarralo Pará, pará, pará Cuidado con los zombies Cuidado con los zombies Cuidado con los zombies Ananana Uy, qué Lo mató el simbada Ahora te mato todos los animados No, fue sin creer, boludo No, es que está lleno Me muero, me muero, me muero Pablo ¿Dónde estás? No Encima fue Pablo el que tiró los zombies acá, boludo Sos una mierda Por qué tenías que Sos una mierda, boludo No, yo ni estoy ahí Sí, te acabo de ver Te tomaste una poción de invisibilidad Ah, con razón Sí, boludo Ahora te tapo todo el susto A ver, va Sí, sí, ahora te lo rompo Ahí te veo No, acá no, estúpido ¿A quién le decís a Pablo? Sí, es un tarado este fan Son solo los zombies Encima te veo por las burbujitas A ver, voy a ir para allá No sé bien dónde están No sé bien dónde están No sé bien dónde están Me están golpeando Me están golpeando Ahí está Seguís con la poción de invisibilidad, hijo de puta Sí, ya sé Me quedo Por eso la otra vez no te podía ver ¿Te acordás? Que se te veía solo el escudo No, esa vez no está usando nada Sí, bueno, ahora sí con la poción Sí, ahora ya sé Pará No, golpeo al oleano Basta, basta ¿Qué? ¿Basta? ¿Qué ves de mortal? No sé qué está abierto, no Nada, nosotros usamos el castillo Una vez que te pones el susto Y es una de las camas acá Porque si no Cada vez que mueras vas a reaparecer a Jensen ¿Por qué esto tiene una subida ahora? ¿Es nuevo? Sí, John, te dije que para poder hacerlo más grande Y no romperte toda la cárcel Para hacerlo más grande y no romperte toda la cárcel Tenía que hacer eso Tuve que romper toda la estación Y hacerla arriba Che, no puede ser que tenga tanta hambre, boludo ¿Vos estás ahí parado en la estación? No, no es el lag No, me parece que... No, tiene un poco de lag Ah, metí un bloque ya Acá lo voy a relojar Qué sé yo ¿Dónde estás? ¿Y a dónde estás viajando? ¿En qué parte? Estás yendo para las islas, me parece Eh, te fuiste para el lado contrario Sí ¡Suscríbete! ¡Ahí estoy llegando! ¡No, no, no, no! ¡Uy, nos vamos a chocar todos! ¿Estás seguro? ¡No, boludo, pusiste un bloque! ¡Qué pajera! Encima puso un bloque de hierro en el medio de la nada, ¿viste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para pronto! Encima estoy bogeado, Pablo, no lo puedo romper Ahí te ayudo, ahí te ayudo ¿Qué me haces, boludo? No lo puedo romper ¿Cómo lo puso? No lo puedo romper ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? Ah, te hace creativo, hijo de puta, ¿viste? Me lo acabo por nada Tramposo Eh, ¿qué haces de puto? No, rompe todo Una pelea acá es peligrosa ¡No, Lucas! ¿Qué rompiste? No rompí ¡Ja, ja, ja! ¿Qué no? ¡No! ¿Me rompiste el techo? ¡No! ¿Dónde? Me rompí un cubo acá ¿En dónde? ¡Ah! Bueno, voy a tener que arreglarlo Ahí se curó todo ¡Ah! ¿Qué hace? Ahora voy a romper todo, boludo ¡Ja, ja, ja! ¡Pará! ¡No, boludo! ¡Dale! No, yo no fui ¡Ey! ¡Yo no fui! ¿Dónde se fue, Lucas? ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No hice nada! ¡Uh! ¡Me traspaso, boludo! Me frené acá, madre que pasa Porque no hay más riel ¡Oh! ¡Si lo estuvieron destruyendo! ¡Vaya! ¡Si voy a caer para el otro lado! ¡Vayan para el otro lado! ¡Vayan para el otro lado! ¡Dejen su echar acá! ¡No! ¡Vamos para allá! ¡Vení! ¡Ven para este lado! ¿Para dónde? ¡Para acá! ¿Qué? ¿Para tu isla? ¡Bueno, dale! ¡Vamos para tu isla! ¡No, no, no! ¡No destruí todo! ¡Vamos para allá! ¡Vení, vení, Lucas! ¡Oh, pará! ¡Es un re quilombo! ¡Encima no veo nada! ¿Es por acá? ¡Por acá! ¡Sacaste el creativo! ¡Ahí me lo saco! Encima tiene el creativo Tiene todo el hijo de mí Todo el poder ¡Si! ¡Listo! ¿Ya están arregladas las vías? ¡Si! ¡Pampa y las vías! ¡Pero usala bien! ¡Lo intentaré! Tiene que usar la que tiene la luz prendida ¿Ves? ¡Mirá, vení! ¿Viste que esto tiene una luz ahí? ¡Si! ¿Para qué me gasté poniéndole el sistema de cuatro luces ahí, viste? ¡Bueno! ¡Ahí tenés que apretar! ¡Esa esta que está ahí! ¡Buah! ¡Ahí va él! ¡Ahí está! ¡Pero a primero! ¡Vos anda! ¡Dale! ¡Y ahí agarra velocidad! ¡Y agarra uno! ¡Toma! 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 ¡Mas cositas! ¡Si! ¡Gracias! ¡Coco! ¡Más rico! ¡Toma esta! ¡Toma esta! ¡Toma esta! ¡Toma esta! ¡Y este! ¡Toma esta! ¡Mas cositas! ¡Gracias! ¡No es así! ¡No es así! ¡Toma! Pero... va a acabar que llegué primero a la estación del castillo y... No, no, no fue Se investigaron Se me toqueó re mal No sé qué pasó acá ¿Dónde estás, Luca? No sé dónde carajo llegas Vos andás hasta el final Ah, donde está el mapita No, 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 seguí, no tenías que subir, vos tenías que seguir ¡Eh! ¡Me volvió para atrás esto! ¿Qué? ¡Me volvió para atrás esto! ¿Qué cosa te volvió para atrás? ¡No, no, no! ¡No! ¡Me ponen creativo si voy para allá rápido! ¡Que volvió para atrás! Sí, ahí te pongo Ahí te pongo, ahí te pongo Voy a morir Ahí voy, Luca, ahí voy, ahí voy ¿Te imaginas que el tren vaya así de rápido? ¿Te imaginas que el tren vaya así de rápido? Me suste, bueno Es un tren Acá acaba de llegar un vagón vacío Sí, en el que senté yo Ah, ¿dónde estás Pablo? No, dos vagones ¿Qué habrás hecho acá? Porque me quedó funcionando re mal esto ¿Dónde estás, Luca? No sé Está todo mal el sistema de las luces A ver, describíme las zonas Es un campo ¿Después? Un laguito Acá hay un caballo Y acá hay un hueco ¿Un caballo? ¿Qué habrás hecho por ahí? ¡No, no, 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 no! Ahora está más oscuro que nunca Voy a salir de la cueva ¿Saliste de los mapitas, eh? ¿Dónde fuiste? Sí, salí Pero estoy... ¿Y ahí? ¿Para dónde caminaste? Ah, ni idea Ah, ¿un caballo y una vaca? Oh, esto está mal Voy a ir hacia los mapas A ver si puedo Vale A ver si te veo Ah, ya sé dónde estás ¿Qué es acá? Che, palo, ¿qué es esto? Otra cueva Que cosa Había una jaula con una araña, boludo Te escucho, Luca Ahí camina Ahí, ahí camina Quédate ahí, ¿dónde estás? Uh, pero... ¿Flores, un caballo y una vaca? No, flores blancas nomás ¿Flores blancas? Sí ¿Qué más hay? Una cueva Con llamitas ¿Llamitas? Sí, antorcha Ajá Me metí en la cueva ¿Dónde está? ¿Te metiste en la cueva? A ver... Uh, alto lago, boludo En la cueva hay una parte con lava Ahora, 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 va No sé dónde estará ¿Dónde está este chico? ¿Qué es eso? Estoy picando ahí, tío Ah, a ver Quédate, Quito, quédate Ahí, ahí ya sé dónde estás No andás a ver dónde se pasa Mirá para atrás No, 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 no cabes más Ahí estás Me dan todos, todos vagones ahí, tirados Vení, vení Vení, no, vení ¿Qué más me mete que el coso del agua? ¡Dy! Yo me odio ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas esa vez que apenas se metió se ahogó? Lil se metió ¡Lil se abojo! ¡Lil se fue! Ahí está, vení Pará, ¿qué hiciste, Pablo? ¿Te transporta a dónde estoy yo? No, ahora no sé a dónde estoy yo, boludo Ah, estás en Terra Nova, mira Ahora sí, usalo Usalo bien ¿Dónde está? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Eh! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué pasó? Está así ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste al carro? Chocé ahí conmigo Sí, chocaste re mal A ver, ya fue, yo dejo uno acá Y listo Eh, ¿qué pasó acá? Falta un bloque ¿En dónde? ¡Ah! ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo se sale acá? Este es el castillo La última estación ¿Y arriba qué hay? ¿Qué? Eh, ahora te voy a poner esto En el cielo Ahí está Vení Eh, hace doble espacio Y volá Ahí está Estamos volando Vamos a ir al coso en el cielo ese ¿Se puede... Ah, si nos puede ayudar ¿Se puede caminar sobre las nubes? No No Ah, es una mentira entonces Esto es lo que estamos... Lo estuvimos haciendo ¿Y para ir para abajo? Con shift Con shift Y para dejar de volar con doble espacio Se puede caminar en las nubes En las nubes de mi vida... De verdad, ¿no? Preguntale a Stephen Hawking Está muerto este Por eso Ah, porque él está caminando Vení para acá, Pablo Eh? No, vos no Ya estoy acá No, no rompa Se va a estar tratando de romper todo, pero tiene la spa Apretá a veces espacio y vas a volar más rápido No No, 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 no No, 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 no Esto no lo rompa, en serio Que nos costó un huevo, weón Ayer estuve tres horas para rellenar lo poquito que rellene Eh, querés ver algo? Mirá Mientras vos... Mientras hablábamos de Julio yo estaba rellenando todo esto negro que vos ves ¿En serio? Si Yo estoy volando Mirá esto, Kuga Ahí me caigo, ahí me caigo, me caigo, me caigo Apretado No, nada Sentí que me iba a morir Eh, mirá No, porque sos dios, boludo ¿La TNT? Si ¿Qué? Oh, vamos a reventarla Ahí explotó algo, ve A ver, me voy a caer ¿Esto es un servidor oficial, Pablo? ¿En serio? No, 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 no No, no Eh, no me morí Es el nuestro O sea ¿Puedo entrar cuando quieras? No, no te podes morir si estabas con ese Che Mientras que yo lo ponga... ¿De abierto o así? Mandingo ¿Qué pasa con Mandingo? Eh, mirá, Lucas Mirá esto de acá ¿Qué cosa? Acá, mirá, acá Ahí va Ah, hijo de puta ¿Qué hizo? Me mató Eh, yo me voy a ver ¿Qué vas a hacer? Me tengo que ir Bueno Sí, yo me voy a laburar también Me voy a entrar más tarde Ah, ¿te vas a ir? Sí, sí, no, nos falta algo Salud 2 ¿Van a entrar más tarde? ¿Tipo 10? Mañana Yo sí Yo creo que voy a estar No, no, no No, no, no Sí, voy a laburar Vale Me meto un taxi y me voy a laburar